nuevamente la policía fiscal y la fiscalía de prevención del delito recuperaron ocho equipos celulares móviles en dos establecimientos de venta y reparación de celulares que se encontraban en la lista negra del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones como sustraídos y perdidos en el primer local denominado servicio técnico ramírez ubicado en el girón lima número 744 en tarapoto incautaron dos celulares el segundo local denominado neymar inversiones ubicado en el girón alonso de alvarado número 625 fueron seis equipos alí vladimir palomino ruelas fiscal de prevención del delito confirmó que los móviles se encontraban en la lista negra de ociptel dijo que la falta de tiempo no les permite llegar a todos los establecimientos de este rubro ya que es un trabajo minucioso de identificación si tratamos en lo posible de abarcar la mayor cantidad de establecimientos durante la ejecución de nuestros operativos lamentablemente lo minucioso que es el trabajo de revisión de los equipos celulares sus detalles información que consignan nos toma algún tiempo no pero estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de establecimientos posibles hasta el momento llevamos dos establecimientos que se han verificado en los cuales lamentablemente se han encontrado este equipo de telefonía celular en la base de datos de ociptel están reportados como sustraídos se ha hallado otro tanto de equipos que tienen el código email erradicado lo que hace presumir que su procedencia sea también ilícita todos estos equipos están siendo incautados por la policía para efectos de las diligencias de investigación identificación de sus propietarios titulares de las líneas para efectos de corroborar si definitivamente han sido materia de un hurto o de un robo todas estas diligencias van a ser llevadas a cabo por la policía en coordinación con la fiscalía penal a la cual hemos hecho de conocimiento los hechos toda vez de que ya existe sospecha de presunta comisión de delito de receptación agravada esta es la tenencia cocines de comercialización de productos de bienes que han sido materia de un robo o de un hurto en este caso asimismo el representante del ministerio público dijo que pese a tener conocimiento que es un delito tener equipos reportados en la lista negra de ociptel los responsables de estos negocios intentan ocultar la información bueno este en las mismas características de la actividad que desarrollan y como estamos lamentablemente verificando este involucran actividades presuntamente ilícitas delictivas obviamente los lleva a tener que encubrir la acción que realizan escondiendo dificultando la labor de identificación y verificación como es por ejemplo con la erradicación del código email pero el personal policial así como el personal fiscal no solamente se limita a la información que aparece en los equipos de telefonía celular y que es erradicada o borrada tiene también otras formas de poder identificar el número de y el código email de estos equipos con los cuales se puede puede determinar que han sido no hurtados o sustraídos no es la labor es justamente la que va a desarrollar la policía a partir de este momento son dos establecimientos de momento cuántos celulares tenemos en el primer local en el girón lima se han encontrado dos equipos reportados como sustraídos y en este local del girón alonso alvarado tenemos seis equipos dos reportados como sustraídos tres equipos en su código email ha sido erradicado y un equipo que está reportado como perdido entonces todos estos equipos van a ser materia de la verificación incautación y contactación de información los ocho equipos celulares incautados se encuentran valorizados en un monto de 4 mil nuevos soles aproximadamente los cuales fueron trasladados al almacén de la policía fiscal para continuar con las investigaciones por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada en tanto los propietarios de ambos locales quedaron en calidad de citados doce de los cinco mil nuevos incorporados al alumín que se ha adivado debido a la zona donde se inauguró la camioneta catalán el volvido a tener que cerrar y visita la carga del alacén de la